Esta página que ves aquí en pantalla es creado 100% en Canva, es una página muy funcional, como te puedes dar cuenta, si hacemos clic aquí, se va a su respectiva sección, de igual manera a servicios, a testimonios, a contáctanos, y si hacemos clic en inicio, se regresa pues a la página de inicio, así que si te gustaría saber cómo hacer esta página web totalmente gratis en Canva, te invito a que te vayas el video completo para que no te pierdas ningún detalle. Para crear una página web en Canva, lo único que tienes es tener una cuenta gratuita, para registrarte pues haces clic aquí, vas a entrar un correo electrónico, una contraseña, y luego de eso pues vas a loggearte dentro de Canva, estando dentro de Canva nos vamos a ir acá donde dice diseño, vamos a ir donde dice sitios web, tenemos la opción de crear una página web desde cero, o podemos utilizar una plantilla, también hay pues varias categorías, están de negocios, de eventos, de moda, si vamos más para acá, está aquí de servicios, entonces vamos a elegir una para servicios, y aquí pues tenemos varias plantillas de las cuales nosotros podemos utilizarlo, y dependiendo pues en el proyecto que estés creando, aquí en esta parte por ejemplo, tienes seis secciones, o seis páginas, como te puedes dar cuenta. Acaba mencionar que aquí las plantillas, las que tienen esta estrella, son pro, y las que no tienen esta estrella, son gratis, así que vamos a elegir una plantilla gratis, voy a elegir esta plantilla. Aquí en esta parte pues ya estamos en el área de trabajo, se nos creó la página completa, tienes seis páginas, o seis secciones, como te puedes dar cuenta. Entonces aquí que podemos hacer, aquí nosotros podemos personalizarlo, desde texto, imágenes, botones, el logo, entonces te voy a mostrar aquí como tú puedes ir personalizando, dependiendo del proyecto que tú estés creando. Entonces digamos que tú quieres cambiar la imagen de fondo, vas a seleccionar la imagen, te vas a ir acá donde dice fotos, ten en cuenta que aquí hay fotos de pago, y también hay pues gratis, así que es muy importante que tú vayas a elegir una fotografía gratis. Las que tienen aquí estrella, por ejemplo esta, pues es de pro, es de pago, entonces vamos a elegir una plantilla que sea gratis, la que no tienen estrellas, vamos a elegir esta, hacemos clic ahí, y lo arrastramos, y como te puedes dar cuenta, se nos cambió la imagen de fondo. Entonces ahora si tú quieres cambiar el texto, también lo puedes hacer, seleccionas el texto, puedes ir aquí a borrar, o puedes seleccionar todo, y borrarlo, y entrar tu texto. Yo voy a poner, por ejemplo, encuentra la casa de tus sueños, entonces ahí ya cambiamos el texto, de la misma manera vas a cambiar aquí este texto, yo en mi caso lo voy a dejar como está, porque aquí este texto está bien. Entonces ahora si tú tienes un logo, también tú puedes cambiarlo, este no es un logo, es solamente un texto, con un pequeño ícono, así que vamos a borrar este texto que está aquí, y este ícono, y vamos a poner aquí el logo. Me voy a ir acá, en donde dice subidos, ahí tengo mi logo, voy a seleccionarlo, entonces aquí lo voy a alinearlo acá arriba, en donde estaba el texto, voy a ser un poquito más pequeño, y voy a tratar de poner de la mejor manera aquí, para que quede bien. Luego nosotros podemos también cambiar el color de este botón, haciendo clic aquí, y vamos a ir acá, y vamos a cambiar por un color anaranjado, hacemos clic ahí, y vamos a cambiar que diga todos, para que se cambien todos los botones que tenemos aquí, entonces el texto que está aquí también lo puedes cambiar, vas a seleccionar como ya sabes, y pues aquí vas a borrar y poner tu texto, en mi caso pues como esta es una página inmobiliaria, pues está bien, lo voy a dejar como está, y más adelante pues vamos a poner aquí un enlace. Muy bien, aquí ya tenemos terminado la página principal, o la página hero, si vamos más para acá abajo, pues ya es bien fácil de ir editando, personalizando tu página, cada sección, así que aquí por ejemplo, vas a elegir una imagen, te va a sacar fotos, y aquí pues vas a elegir la imagen que tú quieras, pues yo voy a seleccionar por ejemplo esta imagen, lo voy a arrastrar ahí, y ya tenemos la imagen ahí cambiada, acá el texto de la misma manera como te mostré, tú vas a seleccionar el texto que tú quieres cambiarlo, si está pues agrupado, tú tienes que desagruparlo, para que tú puedas trabajar mejor, de igual manera con el botón que está aquí, pues ya sabes cómo hacerlo, si tú quieres cambiar el color, de hecho pues aquí está cambiado el color, solamente el texto, si tú quieres cambiarlo, lo puedes hacer de la misma manera como te mostré en el otro texto, y es así como tú puedes ir cambiando todo, las imágenes, el texto, los botones, con todas estas páginas que están aquí, ya sabes cómo hacerlo, no quiero quitar mucho tiempo aquí, y pues acá abajo digamos que tú quieres, puedes por ejemplo agregar una nueva página o una nueva sección, es bien sencillo, tienes que agregar una página nueva, haz clic ahí, y aquí en esta parte pues, si tú te vas acá arriba a diseño, aquí en esta parte donde dice composiciones, aquí pues tú puedes elegir la composición que tú quieras, ya viene aquí bien organizado, entonces aquí en esta parte vas a escoger dependiendo de tus necesidades, y vas a hacer clic ahí, y ya tenemos aquí, por ejemplo aquí vamos a poner una foto, digamos que es un agente inmobiliario, entonces vamos aquí a fotos, y vamos a buscar aquí un agente, por ejemplo este que está aquí, lo vamos a arrastrar, y lo vamos a poner ahí, y aquí pues entraría acerca del agente, el nombre, aquí pondrías, y ya tendrías pues una página adicional, y si no te gusta que esta página está aquí, simplemente lo que puedes hacer es yendo aquí a borrar, y ya se eliminaría esa página extra, una vez que hayamos completado con la página, ahora lo que necesitamos es ponerle nombre a estas secciones, para ponerlo en la sala, para hacer eso pues nos vamos a ir acá, y aquí en esta parte si te das en cuenta, tiene solamente un número, entonces aquí por ejemplo esta es la página de inicio, vamos a poner aquí que diga inicio, a esta página vamos a ponerle acerca de nosotros, a esta página número 3 vamos a poner servicios, a esta página número 4 lo vamos a dejar con el número, porque no queremos que se muestre en la barra de navegación, así que lo vamos a dejar tal cual está, aquí en la página número 5 vamos a poner testimonios, y aquí en la página número 6 vamos a poner contáctanos, ahora que cada página tiene su respectivo nombre, ahora podemos enlazarlo, vamos a regresar hacia atrás, y primeramente pues vamos a enlazarlo aquí los botones, vamos a seleccionar el texto que está ahí, y hacemos doble clic, tenemos aquí en la cadena, aquí en esta parte vamos a buscar por la página que diga servicios, vamos a seleccionar, y vamos a hacer clic en listo, y ya tenemos pues aquí enlazado, cuando alguien haga clic aquí se va a mandar a la página de servicios, acá abajo tenemos otro botón, de la misma manera lo seleccionamos, hacemos doble clic, aquí está la cadena, y vamos a esta vez poner en contáctanos, vamos a buscar esa página, lo seleccionamos, y hacemos clic en listo. Una vez que nuestra página web esté listo, es hora de publicarlo, para publicarnos vamos a ir acá donde dice publicar el sitio web, hacemos clic ahí, aquí en esta parte pues tenemos un par de opciones, como por ejemplo hacer una vista previa antes de publicarlo, inclusive aquí nosotros podemos hacer una prueba haciendo clic en los enlaces, para ver si está trabajando correctamente, hacemos clic en esta página, vamos a servicios, a testimonios, a contáctanos, regresamos al inicio, como te puedes dar cuenta, todo está trabajando normal, podemos hacer una vista previa aquí en un dispositivo móvil, haciendo clic ahí, entonces como te puedes dar cuenta, si vamos haciendo un scroll para abajo, se ve que todo está bien organizado, no hay nada fuera de orden, acá arriba tenemos una opción de poner con barra de navegación, o sin la barra de navegación, si hacemos clic aquí, si ponemos sin barra de navegación, vamos a ver que no tiene acá arriba la barra de navegación, en cambio si lo ponemos con barra de navegación, aquí pues se nos va a mostrar como te puedes dar cuenta, entonces continuamos con la publicación del sitio web, aquí tenemos tres opciones, la primera opción es de tener un dominio gratuito, la segunda opción podemos adquirir un nombre de dominio a través de Canva, o podemos utilizar un nombre de dominio existente que hayamos comprado en un proveedor como Namecheap, así que vamos a utilizar el dominio gratuito haciendo clic aquí, vamos a continuar, aquí en esta parte pues tú tienes que cambiar primeramente lo que es la descripción de tu página web, haciendo clic ahí, aquí vas a poner el nombre pues en el proyecto que tú estés creando, en mi caso yo voy a borrar eso que está ahí, y voy a poner ahí agencia inmobiliaria, entonces ahí tenemos lo que es la descripción, aquí en esta parte para la URL, nosotros también debemos de poner un nombre bien específico, aquí sería por ejemplo, tú puedes poner el mismo nombre que tiene esta parte, o tú puedes poner otro nombre, en mi caso voy a poner un nombre cualquiera aquí, voy a poner por ejemplo, que diga Realtor, muy bien ahí está el nombre, aquí en esta parte debemos poner una descripción, por ejemplo yo voy a poner la mejor agencia inmobiliaria, muy bien ahí tenemos la descripción, acá abajo donde dice configuración avanzada, aquí tú puedes proteger tu página con una contraseña, aquí tú puedes mostrar una página en resultados de la búsqueda de por ejemplo de Google o de Bing, entonces esto es una vista previa de cómo se vería en las redes sociales, una vez que esté todo bien, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer clic en publicar, entonces aquí pues se va a publicar, vamos a esperar un momentico aquí, como te puedes dar cuenta, se acabó de publicar, aquí tenemos el enlace, vamos a hacer clic aquí para ver el sitio web, y ahí lo tienes, como te puedes dar cuenta, si hacemos clic aquí en acerca de nosotros, servicios, testimonios, contáctanos, regresamos a inicio otra vez, hacemos clic en este botón, acá arriba hay otro botón, hacemos clic ahí, como te puedes dar cuenta, el sitio web está bien funcional, sin embargo esta página web pues es muy básica, pues esto solamente serviría para mostrar algún producto, para un portafolio, además de eso pues esta página web no es de tu propiedad, es de propiedad de Canva, y si Canva en algún momento quiere hacer algún cambio, se perdería todo tu trabajo, y otra de las cosas es que el nombre de dominio está muy largo y confuso, como te puedes dar cuenta, entonces si tú quieres tener una página web profesional, con tu propio dominio, yo te recomendaría que adquieras el hosting y el dominio, ya que pues yo recomiendo Hostinger, que pues es un hosting muy recomendable, seguro y económico, entonces hasta aquí te dejo el vídeo, espero que este vídeo te haya servido de utilidad, y como siempre, ayúdame dando una manito para arriba, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido, gracias por tu tiempo, y nos vemos en un próximo vídeo tutorial.